ProVimi ProVimi, siempre enfocando sus trabajos de nutrición en la industria pecuaria, en esta ocasión presentó su trabajo del desafío en la producción del cerdo hasta los 70 días de vida. Para esto se hicieron presentes en uno de los eventos regionales más importantes del país, Ambeck La Piedad. Yo creo que parte de la estrategia que tenemos para acercarnos más al cliente, para crear realmente una relación con él o hacernos un consultor para ellos de confianza, son estar presentes en este tipo de foros, pero sobre todo con conceptos, con conceptos que creemos ellos pueden llevarse a sus granjas y aplicarlos de una forma sencilla, rápida y con resultados consistentes. En esta jornada de trabajo, el médico Mario Jan Felici expuso el tema de los desafíos en la producción del cerdo desde el nacimiento hasta finalizar los 70 días en la producción. Bueno, básicamente son los mismos de hace mucho tiempo en porcicultura, solo que hoy están acentuados por la productividad de las cerdas. Enfocó la atención de su charla en la temperatura corporal. El considerar que el cerdo, digamos que el lechón es un animalito que es muy susceptible, no tiene capacidad de regular su propia temperatura corporal. El consumo de calostro. Hoy los lechones están en muchos casos teniendo restricción de adecuada cantidad de leche y por lo tanto nutrición materna durante el periodo de lactancia. Y el destete. Es este periodo en el cual ellos pierden la inmunidad materna adquirida por medio del calostrado, de calostro, y todavía no son inmunocompetentes para hacerle frente a la realidad y a los patógenos que usualmente están en sitio 2. Por otra parte, la doctora Janine Rivas habló de cómo maximizar el potencial productivo y económico de los cerdos, apoyándose de la herramienta Niopi. La idea de nuestro programa es un programa integral. Va a tener soporte técnico y el soporte técnico lo damos a través de herramientas sofisticadas y herramientas prácticas que le ayuden al productor a tomar decisiones. Más tarde, la doctora Consuelo Arana explicó el manejo de las cuatro áreas críticas en la vida del cerdo joven, las cuales se enfocan en crear un buen lechón desde la gestación. Alimentando a la hembra las primeras siete semanas de gestación en una forma adecuada. El parto Entonces ahí debemos de tener mucho cuidado en que la hembra tenga una buena salud, tenga una buena producción de leche. Etapa previo al destete Entonces aquí es importante que en maternidad, desde los 5 o 7 días, empiece a comer el alimento de papilla. Empiece a comer el alimento, en este caso de Niopi. Sí, eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces estamos forzando a que empiecen a trabajar todas lo que son las enzimas y los ácidos. Y finalmente el destete Entonces al destete el puerquito debemos de lograr que tome la cantidad de agua necesaria, Porque mucho del peso que pierde el puerquito la primera semana y hasta la segunda semana, después de destetado, es porque no se hidrata lo suficiente. Para cerrar el precongreso y apoyado por la doctora Joana Ciro Galeano, se realizó una dinámica en donde los cerca de 100 asistentes interactuaron con una aplicación de internet para reforzar lo aprendido durante las charlas, a través de una serie de preguntas y respuestas. Nos estaba dando respuestas en diferentes situaciones que nosotros les exponíamos a ellos y cada una de las personas participaba a través de su dispositivo móvil. Con esta actividad, ProVivi continúa trabajando su concepto de ser el consultor de confianza de los productores, llevando al mercado su fórmula de 10 Niopi. Tanto la propuesta de la empresa como la respuesta de los asistentes ha sido sinérgica, siempre pensando en la industria porcícola, que el año pasado en México incrementó su producción en 4.6% al pasar de 1.376.100 toneladas a 1.439.933. Amigos de Porcicultura.com, por el momento nosotros nos despedimos y los dejamos con el mensaje final que transmiten desde ProVivi. Nos vemos en la próxima. Lo importante es reforzar el concepto que tiene ProVivi y es ser su consultor de confianza. Las cosas más simples a veces que tienen el mayor impacto en producción muchas veces no son bien ejecutados, bien implementados en el día a día. Esperemos seguir siendo su consultor de confianza.